Hola, ¿cómo están? Cuéntenos desde cuándo conocen a Vareto. Bueno, desde siempre, desde que se inició, nos encantan las canciones. Mi hermana justo canta en Vareto, Carmencita. Así que nada, estamos felices de poder venir a verlos. Nos encanta la música, así que estamos listos para bailar. ¿Cómo te enteraste de este concierto? Por Instagram y porque, bueno, lo sigo a Vareto en su página. ¿Y desde cuándo lo siguen? Hoy ya tengo como unos seis años, más o menos. Tú como testigo en el camino me acompaña. ¿Se enteraron de este encuentro de Vareto? Redes. Ella no salió. Sí, yo fui a la que... ¿Todos siguen a Vareto en redes? Sí. ¿Están preparados entonces para esta noche? Mucho, claro, claro. Sí. ¿Cuál es su canción favorita? Ah... Cariñito. Cariñito, sí. Cariñito. De todas maneras, todo. Cariñito. Ya se ha muerto mi abuelo. ¿Sí? No, todas. Todas. Han bailado, han bailado mucho con Vareto. Sí. Me fui a Foxuso para verlos a Vareto el año pasado. ¿Ha sido antes de algún concierto? Sí, sí, sí. ¿Dónde? Sí, sí, sí. Cuando vino Marantoni, ellos fueron teloneros o algo así, pero siempre los escucho. Siempre los escucho. ¿Son muy fan de Vareto? Sí. ¿Desde cuándo siguen a Vareto? Sí, sí, sí. Yo desde muy pequeño porque soy muy fan de Vareto y hasta canto sus canciones. Sí. Ah, ¿y quieres cantar un vez? Ah, ya, está bien, no. Ya, dale. Ay, cariño, ay, mi vida, ay, nunca, pero no. Sólo cierro los ojos para llamar tu recuerdo. Para así yo darme fuerzas Para estar siempre contigo Cuidarte yo desde lejos Estar yo siempre contigo Estar yo siempre contigo